Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de noviembre. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tantas bendiciones. Muchísimas gracias por todos sus deseos y a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír le guste y le resuene. Y si es así, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le pueden estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que pueden estar ustedes contactándome a través de un whatsapp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto van a estar apareciendo en el intro del canal donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Junto con estas lecturas les voy a estar subiendo las lecturas semanales de siempre. Hay una situación que les estoy mencionando todos los signos. Muchas personas me han llamado, que hay muchas personas haciéndose pasar por mí. Están creando páginas en esta red social que tiene la F en azul con el nombre de mi canal Soluciones Místicas y con el nombre de mi compañía porque también así se llama y entonces le salen hombres hablando y todo ese tipo de cosas. La mejor manera de usted saber que se está comunicando conmigo es contactándose a la información que usted encuentra aquí en el canal. Esa es la razón por la cual yo nunca anuncio mis otras redes porque yo sí también tengo redes sociales pero esa es la razón por la que no las anuncio porque si eso sin anunciarlas imagínense diciendo que yo tengo redes sociales en otros lugares. Entonces ya lo saben. Para que después no les pase, se lo estoy diciendo. Bueno, vamos entonces a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Lo primero que yo estoy viendo es que este es un mes de tomar decisiones. Aquí yo veo que ustedes van a tomar decisiones radicales e incluso como hasta de salirse del lugar en donde ustedes viven de andar como tomando ventaja de algún tipo de servicio. Por ejemplo, puede ser algún tipo como de ayuda o puede estar siendo esto que ya ustedes se decidan a vivir en otro lugar y empiecen a buscar trabajo quizás en ese lugar. Veo un cambio radical que lo cambia todo. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a estar sacando proyectos de la gaveta. Yo veo mucho todo lo que tiene que ver lo artístico. Si usted tiene un don de pintar, de cantar, de componer canciones, de escribir, yo veo que ese sueño que usted dejó hace mucho tiempo botado lo va a estar retomando. Veo mucho todo lo que tiene que ver grabaciones. Para las personas que se dedican a esto, ustedes pueden estar teniendo la idea de hacer meditaciones guiadas, de estar haciendo algún tipo de servicio, por ejemplo, una aplicación que salga su voz o algo por el estilo. Yo estoy viendo una decisión que ustedes toman que les va a estar cambiando la vida por completo y para bien. Veo todo lo que tiene que ver que las personas que están pasando por algún tipo de abuso o por algún tipo de acoso o vamos a suponer si ustedes tienen alguien que le está haciendo la vida imposible. Ustedes incluso pueden estar denunciando a todo lo que son los canales o llamar a un canal de televisión en específico y denunciar un mal vecino, por ejemplo, o una persona negativa, por ejemplo, o algo así por el estilo. Yo veo que si ustedes también están siendo víctimas de acoso sexual, pueden estar denunciando a un maestro, por ejemplo, o pueden estar denunciando a un jefe, ¿ok? O hasta un familiar, quién sabe, de acuerdo a su situación. Veo mucho cambio para ustedes, pero veo que van a tomar una decisión que lo cambia todo. Incluso le veo cambios radicales de look, le veo cambios radicales de empezar a ustedes cambiar su forma de ver la vida, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el amor. Veo que se pueden estar inscribiendo online en algún tipo como de página así para conseguir pareja. Los veo más en ustedes, lo veo más empoderados. Marca aquí todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar buscando la manera de empezar un nuevo cambio de vida. Veo aquí el número 5, que le puede estar dejando todo lo que tiene que ver como mucho dinero y mucha buena suerte. Veo aquí, perdón, el número 3, perdón, veo aquí el número 3. Veo todo lo que tiene que ver que Acuario puede estar incluso empezando un negocio desde casa. Aquí los veo a ustedes algo que se le da muy bueno, que puede ser un postre, puede ser la cocina, lo que sea. Pero aquí yo estoy viendo que incluso hasta pueden estar enseñando cómo hacer cosas. Y me viene mucho, me dicen mis espíritus y me revelan que muchos van a estar tomando la iniciativa de quizás empezar una escuela, de algún tipo de aprendizaje, de algo que a usted se le dé súper bien. Marca mucho todo lo que tiene que ver que le van a estar llegando personas del elemento de fuego y del elemento de aire. Aquí yo veo también una propuesta que a ustedes le va a estar llegando. Y también yo veo todo lo que tiene que ver que por medio de un ser espiritual a ustedes le van a estar lloviendo milagros, ¿ok? Así que hágase su novena, lo que usted necesite porque se le va a estar dando. Veo aquí el número 2, el número 3, el número 39, el número 21, el número 63, el número 82 y el número 02. Veo un hecho curioso con un murciélago y usted va a estar queriendo beber algún tipo de bebida alcohólica. Marca mucho también todo lo que tiene que ver que pueden estar empezando a hacer ejercicios. Por favor, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, debélenme el futuro para acuarios o luna ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Veo el número 09, el número 90, veo el número 21, veo el número 39. Aquí están saliendo todo lo que tiene que ver que toman decisión de cambiar su vida de la manera que sea, pero la van a estar cambiando. Yo lo veo a ustedes mirando otros horizontes, cansado quizás del país en donde usted vive, cansado quizás de la ciudad o del vecindario donde usted vive. Aquí yo veo que usted se va a estar empoderando y usted va a estar haciendo un cambio súper radical en su vida. Yo lo que siento es que ustedes van a estar queriendo cambiarlo todo. Entonces, esto le incluye el look, esto le incluye el pelo, se pueden estar tiñendo de otro color, se pueden estar haciendo como cualquier otro corte y cosas así sucesivamente. Bueno, pues otra cosa que veo es que tienen que tener cuidado con el alcohol. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Para mis adorados acuarianos y acuarianas, en este periodo vamos a ver acuario, 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 sol, luna, ascendente y Venus. En el corte de sus cartas, ustedes pueden estar tomando una decisión radical por medio de todo lo que tiene que ver el amor. Esto significa que, por ejemplo, si ustedes estaban buscando el amor en algún tipo como de lugar, pueden estar cambiando de estrategia. Marcan mucho también todo lo que tiene que ver que se pueden estar enterando de comentarios negativos con respecto a su pareja, si usted lo tiene y en dado caso de que usted no tenga pareja, puede estar siendo como víctima de habladurías o de descrédito. Ustedes saben que por ahí dicen pueblo, chico, infierno, grande. Y la verdad es que los latinos, lamentablemente, tenemos ese problema que lo que es nuestra cultura gusta hablar como demás. Pues aquí yo veo que a ustedes le llegan nuevos amores del elemento de tierra Capricornio Virgo y Tauro. Pero también yo siento que las personas que habían estado pasando por una mala racha van a tener la oportunidad de conseguir un dinero para quizás mudarse, comprarse un carro nuevo o cambiar de ambiente. Yo le veo a ustedes mucho movimiento. Veo también que luego de mucho sacrificio van a estar logrando juntar un dinero para hacer como un plan. Tienen que tener bastante cuidado con discusiones de todo lo que tiene que ver las personas a su alrededor. Veo que se pueden estar como alejando de algunas personas, pero sale aquí que eso va a ser lo mejor para ustedes. Porque la negatividad, o sea, y la hipocresía, eso la verdad no está. Eso ya, de verdad, que si usted sabe que una persona no es sincera y sincera con usted, mejor aléjese. Porque a veces es mejor estar sola o solo que mal acompañado. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, definitivamente dinero viene para ustedes. Entonces, marca mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar sintiendo, ok, la necesidad de quizás decirle a una persona que ustedes conocen, mira, yo hago esto, mira, yo hago lo otro. Si quieres probar, por ejemplo, mis pasteles que me salen muy buenos, empecé un negocio de eso y así sucesivamente. Dinero por todo lo que tiene que ver lo social. Aquí está saliendo que se pueden estar enterando de una situación legal. Tienen que tener cuidado con situaciones legales por su casa. Marcan mucho todo lo que tiene que ver, que pueden estar teniendo algún tipo de discusión con esto. Si ustedes tienen una pareja, su pareja le puede estar teniendo algún tipo de situación legal con todo lo que tiene que ver con su casa. Ahora, yo voy a estar viendo todo lo que tiene que ver el tarot de Ryder. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Sernente y Venus en este periodo. En el corte de sus cartas, definitivamente una nueva oportunidad. Una decisión que lo toma todo, ok, que lo cambia todo, perdón. Y es como que a ustedes le dan algo que ustedes tienen que tomar, que es una buena oportunidad. Puede ser una idea que no se le puede estar escapando. Puede ser una persona de su pasado que venga. Pero yo siento que hasta que Acuario no agarre el toro por los cuernos y usted diga, hasta aquí llegué, ya, o sea, no voy a seguir tolerando este tipo de situación. No veo como ese cambio. Veo como que ustedes se van a estar decidiendo por una situación. Las personas que estaban en medio de un pleito legal, veo que esto queda atrás, bendito sea Dios. Tienen que tener cuidado con depresiones, pero al final se ve que usted logra, mírenlo aquí, usted logra conseguir esa prosperidad, esa abundancia. Después de una época muy rezagada de, vamos a decir, muchos obstáculos y todo este tipo de cosas. Marcan mucho todo lo que tiene que ver eso. No importa por lo que usted haya pasado, pero el triunfo es suyo y usted consigue salir bien de esa situación. Los veo a ustedes con mucha paz y con mucha tranquilidad. Luego de un periodo de muchas angustias. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados acuarianos y acuarianas. Bueno, pues las personas que habían estado pasando por una situación legal o por un divorcio o por lo que sea, van a estar consiguiendo muchas posibilidades de éxito y de economía. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que quien estaba pasando por un pleito legal va a estar consiguiendo economía. Caminos abiertos, dejan atrás ustedes una situación, renacen como el ave fénix y cortan y se liberan una mala racha. Se liberan ustedes de una mala racha. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para acuario, sol, luna, ascendente y Venus. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y algo nuevo que no ves. O sea, Ana, actúa en esta situación y estás en contacto con tu verdad. Necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Paciencia, es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda. Por favor, piense una pregunta. Si necesita más tiempo, pausa el video. La respuesta es no. Vamos a ver. Los números de la suerte van a ser el 45, el 45 dos veces, el 54, el 54 dos veces y el 44, ya saben. Les deseo todo lo mejor, muchas bendiciones y cuídenseme mucho, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.